¡Muy buenas tardes! Muy buenas tardes, es un placer estar nuevamente con ustedes trayéndoles temas de gran interés para el desarrollo integral de nuestra familia. Esta tarde vamos a estar tratando brevemente acerca del valor de la generosidad. La generosidad es un valor que debe nacer de lo más profundo de nuestro corazón. Todos tenemos profundamente un sentido de generosidad, pero al igual que una plantita, nosotros debemos día con día alimentarla. Las plantas, para que se desarrollen, necesitan que constantemente nosotros las cuidemos y las alimentemos con el agua. La generosidad, de igual manera, necesitamos cada día alimentarla para poder desarrollarla. Pero en sí, ¿qué es la generosidad? La generosidad es ese deseo profundo que tenemos de hacer bien a las demás personas, de ayudar, de preocuparnos y fijarnos en las necesidades que las otras personas tienen. Muchas veces nos lamentamos tanto y decimos, pero si yo doy, me voy a quedar sin lo que yo voy a dar. Y esto nos limita muchas veces a desarrollar este valor de la generosidad. Recordemos que la Biblia, la palabra de Dios, nos da a nosotros el mejor ejemplo de la generosidad. Dios manifestó su generosidad a través de haber enviado a su Hijo Jesús por amor a nosotros. Y nosotros muchas veces nos limitamos a ser generosos. La generosidad tiene que ver con esa gentileza de persona que somos. Preocuparnos por las necesidades de los demás, no solamente ver por nuestros propios intereses. Qué lindo es cuando nosotros podemos ser gentiles, cuando nosotros podemos ser generosos con una persona. Qué satisfacción, qué alegría nos da el poder ver la sonrisa de una persona en agradecimiento cuando nosotros somos generosos. Aunque la generosidad tiene mucho que ver con la bondad, son dos cosas muy diferentes. Porque la generosidad, yo no doy de lo que a mí me sobra, o no doy porque tengo mucho. La generosidad tiene que ver con este profundo deseo de ayudar, de hacer bien a las otras personas, no importando mis limitaciones. A veces nos sentimos tan confundidos si quisiéramos ayudar a las demás personas y decimos, si tan solo yo tuviera, yo diera. Pero yo puedo decirles que ninguno de nosotros es suficientemente pobre como para no tener algo que compartir. Todos y cada uno de nosotros tenemos cómo poder ser generosos. Cuando nosotros brindamos una sonrisa, estamos siendo generosos. Pero cuando nosotros vemos la necesidad de alguien y somos indiferentes a esa necesidad, no estamos practicando la generosidad. La generosidad trae consigo gozo, alegría, satisfacción y bienestar propio. Porque no hay cosa más linda que poder ser generosos. Alimentemos nuestra generosidad. Día con día vayamos desarrollándonos. Vayamos pensando en lo lindo y en lo agradable que es poder ayudar a los demás. La generosidad viene de lo profundo de nuestro corazón. No importa cuánto tengamos, lo importante es cuánto queremos dar. Y como dice la palabra de Dios, de los recibidos de su mal, damos. No damos para recibir, damos porque ya tenemos. Si nos damos cuenta, los beneficios que la práctica de la generosidad trae a nuestra vida son formidables. Primero, nos sentimos satisfechos de poder ayudar a las otras personas. Segundo, nos damos cuenta que estamos cumpliendo con un mandato que la palabra de Dios dice. No podemos decir a mi prójimo que lo amo cuando ni siquiera nos interesamos del bienestar de esta persona. Ser generosos contrae muchas bendiciones a nuestra vida. Porque a Dios le complace que nosotros seamos generosos. Pero esto es una escuela. Debemos enseñar a nuestros niños desde pequeños a ser generosos, a no ser egoístas, a no ser acaparadores. Sino que si ellos tienen un pan que aprendan a compartir con su compañerito. Si ellos recibieron algo, un juguete, que sean generosos, que lo presten, que compartan. Pero nosotros como madres muchas veces descuidamos esas áreas de nuestros hijos porque les enseñamos y les decimos. No, no lo prestes, te lo van a arruinar. ¿Cómo es posible que él se coma tu pan si yo te eche la refacción a ti? Desde ahí nosotros empezamos a fallar en cuanto a enseñar a nuestros hijos a desarrollar el valor de la generosidad. La generosidad nos va a traer gran satisfacción a nuestra vida. La generosidad nos hace personas ricas emocionalmente, espiritualmente. No es el acumular cosas materiales a nuestra vida que nos va a dar la felicidad. La felicidad está en poder dar más que recibir. La generosidad nos va a traer gran satisfacción a nuestra vida que nos va a traer gran satisfacción a nuestra vida.